Un cantino ha violado Este amor, una canción Provas ir feliz a quien se ama Mucha calma para pensar Y tener tiempo para soñar Dejanela ver si acocorrado O ritmo que lindo Quiero la vida siempre así Como usted perto de mí Ate o apagar da vuestra mano Y lo que era triste Descrente de este mundo Ao encontrar você Eu conheci O que felicidade Me amo Quiero la vida siempre así Como usted perto de mí Ate o apagar da vuestra mano Eu que era triste Descrente de este mundo Ao encontrar você O que felicidade A mi amor O que felicidade A mi amor O que felicidade O que feliz O que feliz Porque tú Gracias por ver el video.